De acuerdo a la encuesta de Ipsos para baila, análisis de intención de voto para los principales candidatos, de acuerdo al partido de preferencia se define así. Un 79% del PRD votaría por Balbina, un 13% votaría por la fórmula de otro candidato, mientras que un 95% del partido Cambio Democrático votaría por Martinelli y un 2% votaría por otro partido. El partido parameñista tiene un 84% de simpatizantes que votaría por la fórmula de Martinelli y un 9% lo haría por otro partido. ¡Gracias!